Gracias mi Dios por estar siempre conmigo En los tiempos de angustia Tú me das consuelo en la vida Y sé que nunca me abandonarás Y estarás siempre a mi lado Seguimos como siempre Cantando al Dios creador de la vida ¡Sí señor! Y con este tema saludamos al hermano Fabio Gómez Y su grupo musical Luz de Lén También saludamos la familia del pastor Fariseo Rivero Cuántas noches lloré en la soledad Cuántas noches de tristeza se habita en mí Grande es mi pesar, solo estoy aquí Dios, no puedo amar, no me dejes solo Mi rostro mojado de tanto llorar Cuántas noches frías, yo viví sin esperanza Casi sin vida, grité tu nombre mi Jesús, me dice fuerza, me levantaste Oh Jesús, te amo, te amo Cada día que yo vivo, más te adoro Pues incluíste mi vida en tus planes Hoy yo vivo para hablar de tu grande bondad Jesús, 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 te amo Con este tema saludamos a los cantores de Jehová Siempre canto a mí para el hermano Ismael García Cuántas noches lloré en la soledad Cuántas noches de tristeza se habita en mí Grande es mi pesar, solo estoy aquí Grande es mi pesar, solo estoy aquí Dios, no puedo amar, no me dejes solo Mi rostro mojado de tanto llorar Cuántas noches frías, yo viví sin esperanza Casi sin vida, grité tu nombre mi Jesús, me dice fuerza, me levantaste Oh Jesús, te amo, te amo Cada día que yo vivo, más te adoro Pues incluíste mi vida en tus planes Hoy yo vivo para hablar de tu grande bondad Jesús, 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 te amo También saludamos a la familia El hermano Adolfo Mancilla Y también para el hermano Rácido Flores Saludar y agradecer a todas las radios FM En distintos lugares Bendiciones Mi rostro mojado de tanto llorar Cuántas noches frías, yo viví sin esperanza Casi sin vida, grité tu nombre mi Jesús, me dice fuerza, me levantaste Oh Jesús, te amo, te amo Cada día que yo vivo, más te adoro Pues incluíste mi vida en tus planes Hoy yo vivo para hablar de tu grande bondad Jesús, Jesús, te amo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!